Hola, gracias por visitarnos nuevamente en otro episodio de Abajo a la Cacofonía. Hoy vamos a hablar de la hipocresía de los cacófonos que están allá en la cima. Estos cacófonos que hablan mucho de que es tan orgulloso de como su... de como la música lo saco de la calle, lo saco de muchas cosas, lo saco de las drogas. Y de las guerras callejeras, o sin embargo, nada de las enfermedades de la cárcel. Sin embargo, promueven un estilo de vida para los jóvenes. Que los lleva exactamente a la cosa de la que ellos celebraban. Bueno, recuerda darle me gusta, comentar, puedes decir si no te gusta también ponerle no like, favoritos... darle a la campana y hacer todas las cosas necesarias para poner en nuestro canal, like, comentar y compartir. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por visitar nuevamente. Yo soy la Máscara Junior. Y como les decía en la introducción, es notable como figuras como el que se hace llamar en inglés el Gran Jefe. El que no queremos mencionar aquí, que se pasa hablando letras sucias y asquerosas sobre buscarse una enfermedad por ahí, tirándose a cuanta mujer aparezca por ahí, y sin embargo él es casado y su mujer no deja que ni siquiera las mujeres de los vidos musicales se le acerquen. O sea que él es un hipócrita, está promoviendo algo que no es su estilo de vida. Él vive la vida bien con... pero sin embargo promueve que a los demás vivan una vida asquerosa. Se pasa hablando de matar, se pasa hablando de enemigos, y entonces después lloran, y se quedan cuando hay que... como el otro, como el Farruko, y como vosotros, y como Austin. ¿Qué se pasan diciendo? Ah, que... ¿Qué está pasando? Que las calles, que si hemos perdido demasiados hermanitos, que si hemos perdido demasiados soldados, que si hemos perdido demasiados brothercitos. Bueno, ese es el estilo de vida que ustedes promueven, el de la calle, el de las drogas, el de las pistolas, el de estar por ahí, teniendo relaciones promiscuas con cualquiera, buscándose una enfermedad. Lo más... Lo más... Que... Eso es lo que ustedes promueven. Y después dicen que por qué Puerto Rico está así. Hay las cochinas emisoras, que lo único que promueven es esa música monótona, que a muchos, a los que tenemos un poco de cerebro, ya nos tienen aborrecidos ya. Las masas, de los bobos, de los tontos que están adormecidos, con esa música, pues no se dan cuenta. Pero los que sabemos un poco de calidad musical, y nos queda todavía un poco de masa encefálica, que no nos hemos vuelto unos brutos, escuchando solamente un solo estilo de música. Vemos que las emisoras, lo que tienen un desbalance, y los medios, y los influencers, lo que hablan es solamente de un estilo estilo de música. A ver, que si el urbano, que si el trap, que si reggaeton, que si este, que el otro, cuantro, cuantro, drogadicto rastrero, aparece por ahí. Hablando de la misma basura de siempre, rápido le dan foro. Eso de esta es, no que si el tremendo talento, no solamente tener talento, no solamente nacer con talento o desarrollar el talento. El talento hay que usarlo de una manera correcta. Con gran poder, y ustedes saben, tiene gran responsabilidad. Después se quejan, después lloran. Los padres. Los padres de Puerto Rico, son unos irresponsables. No todos, pero muchos. Cuando tú haces una fiesta de niños, ahí tienen la misma basura de música. Y las niñas chiquititas, ahí que tierna, perreando. Ay, que linda. La nena chiquitita, perreando. Y después se quejan, y después lloran, cuando ven las consecuencias. Que son estúpidos. Son brutos. Son morones. No tienen cerebro. Se tienen que aprender a pensar que si usted le esta dando música cochina a su hijo. Ni siquiera que lo que habla son cosas de adultos. Y a veces cosas que ni siquiera, los adultos, ni siquiera son beneficiosas ni siquiera para los adultos. O sea, ni siquiera son provechosas o productivas ni siquiera para los adultos. Porque lo que hablan es puros desechos de mono. Puros desechos de cerdo. Es como si abrieran la boca y lo que sale es carne podrida. Eso es lo que es la música urbana y el reggaeton y el trap. Y todos sus subproductos. Es verdad que no todo el dinero en la vida. Ustedes pueden tener todo el dinero en el mundo. Pero ustedes saben que ustedes lo que hacen es basura. Ustedes saben que no tienen originalidad. No tienen imaginación. Lo único que piensan es en lo mismo. En la misma basura. Pónganse a leer. Pónganse a estudiar. Porque no solamente tener dinero. Es dentro de ti mismo. Tu sabes que hiciste algo de caída. No solamente que pues hiciste por hacer. Porque le gustan las masas. Y porque pues la radio te va a apoyar fácilmente ya. Pero tu sabes dentro de ti. Cantantito de reggaeton o de trap. O de cualquier otra basura. Tu sabes. Dentro de ti. Que lo que hiciste. Fue una basura. Una música que. Sabes que ni siquiera tú mismo. Le pondrías. A tu sobrinito. O a tu hijo. Y si lo hicieras. Y si te atrevieras a hacerlo. Entonces eres un cerdo. Y perdónenme que me. Que me enoje. Pero. De verdad que. Alguien tiene que decir las cosas. Que nadie quiere decir. Todo el mundo es muy complaciente. Todo el mundo. Se ha ido por el lado suavecito. Nadie quiere ir de frente. Y yo pues lamentablemente. Tengo que. Usar una mascar. Porque pues. Este mundo. Juzga mucho. El que dice la verdad. Y por eso. Aunque no puedo. Revelar mi identidad. Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir la verdad. Sobre. El trapo. El reggaeton. Música. El bueno. General. Podrida. Falta de originalidad. Y su subproducto. Bueno. Ya vamos a cumplir los 10 minutos. Que es más o menos. Mi target. De estos videos. Gracias por escucharme. Si tienen su opinión. Igual a la mía. O. Les gustó el video. Pueden darle like. Están en desacuerdo. Pueden. Darle dedito. Para abajo. Comentar. Darle a la campana. Y compartir este contenido. Para que nos ayude con el algoritmo de YouTube. Gracias. De verdad. Gracias. Por seguir apoyando el contenido. Que. Poquito a poco. Vamos. Vamos regando este mensaje. Para que. Para ver si vuelve la música buena. La música de calidad a los medios. La música original. De diferentes ritmos. No solamente un solo ritmo. De mensajes diferentes. Que pongan uno a pensar. Cosas más allá. Gracias. Que Dios me lo bendiga.